Bueno, chavales, esperad una cosa que es que el despeloteo quiere contar algo. Yo pensaba que la gente de aquí iba a ser de otra manera, pero me han defraudado completamente. Voy a dejaros claro una cosita, yo me he metido en esto de la guitarra para trabajar a poquito para matarme, entonces si la gente es mala y salía a hablar de mi bien, me podía haber quedado callada, que mira como me habéis puesto esto de guitarra, entonces quiero que sepáis que eso, que bien, que trabaja bien, pero que las cosas despacito, la guitarra luna luna, luna, no nos vayamos ahora a volver loco y no pueda yo parar un rato. Este es el que me busca el trabajo, pues ahora que se joda, ahora curra, venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!